No puedo grabar este favor No puedo grabar este quiero No puedo grabar este favor En тобia algo Player No puedo grabar este mensaje Si quieres No 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 Si 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 ¡Gracias! 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 ¡Ducurán! ¡Renés! ¡Ducurán! Joder ¡Ducurán! 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 ¡Ducrudan! Nomúsica ¡Uno moda es fida! ¡Uno dozen que enamorailable ¡Ducuráерж! ¡Ducurán! ¡Ducurán! El mano te va a hacer, un radio que se va a romper la vida En cambio con el mundo E un testigo En laундerte de la canción Cuando te enamoramos Y en laундerte de la canción En la segunda A la banda ¿Te voy a pedir un abrazo por mi? ¡Sécate la verga!